Hola Rupo, buenos días, soy Dori y vamos a dar nuestra clase de pilates. Hoy comenzamos de pie, con las piernas separadas al ancho de la cadera, entendiendo la cadera, las crestas ilíacas, acordaros. Bueno, los brazos a los lados, cerramos un poquito los ojos para conectar con la respiración y en cada inspiración siento como se ensanchan las costillas y en cada salación como activo suelo, pélvico y abdomen. Vale, estableciendo ese cerramiento de abajo a arriba como si fuese una cremallera. Vale, y hacemos 10 veces esas respiraciones. Desde ahí vamos a inspirar, llevar los brazos al cielo, exhalo, círculo de brazos, ¿de acuerdo? Inspiro, alargo, exhalo, círculo, así, otras 10 veces. Coloco los brazos en línea con los hombros y separo escápulas. ¿Cómo lo hago? Empujando los dedos hacia adelante, ¿veis? Que separo y ahora junto, separo, junto, separo, junto, así 10 veces, ¿de acuerdo? Bien, mantengo los brazos a los lados y voy a elevar la pierna derecha. Inspiro, alargo y exhalo, hago un círculo en un sentido y el círculo en otro. 10 veces, cambio la otra, círculo, círculo, 10 veces y desde ahí mantengo y vamos a hacer sentadillas. Uno, vale, acordaros, las sentadillas es como si nos fuéramos a sentar, ¿eh? Bajando todo lo que podamos y levantar los talones. Alargo la espalda, dos, tres y así, otras 10 veces. Bien, nos colocamos al final del tapiz y vamos a ir bajando el mentón al pecho, salando, redonditos, manos al suelo. Y desde ahí, vira hacia adelante y me quedo en tabla. Acordaros, la tabla, no he que levantar la cadera ni tampoco quedarme así. Una línea recta. Bien, desde ahí voy a apoyar las rodillas y voy a elevar la pierna derecha y el brazo de izquierdo. Y al exhalar voy a llevar rodilla a codo e inspiro a largo. Rodilla a codo e inspiro a largo. Y así, 10 veces. Cambio, ahora la otra mano, la otra pierna, lo mismo, a largo y al exhalar rodilla a codo e inspiro a largo. Y otras 10 veces. Desde ahí, vamos a movilizar la espalda. Exhalo, punto del ombligo al techo, inspiro, punto del ombligo al suelo y sigo. Hacerlo 8 veces está bien, pero despacio. ¿De acuerdo? Y desde ahí, vamos a estirar bien las piernas. ¿Veis? Así me voy a pirámide. Y trato de apoyar los talones en el suelo. Vale, mantengo ahí, alargo la espalda, relajo la cabeza, empujo talones. Y muy bien, de nuevo bajo rodillas al suelo. Y mirad, voy a abrir la pierna derecha tal cual está en la escuadra. Apertura, poquito para la cadera. Vale, 10 veces y cambio con la otra pierna. Y otras 10 veces. Bien, una vez ya he terminado, me siento en los talones, llevo las piernas hacia atrás y voy a sentarme un poquito. Voy a hacer unos ejercicios de sentada, inspiro y al estirar los pies, exhalo y hacia adelante. Uno, spine stretch. Y alargo, inspirando. Exhalo. Dos. Inspiro, ¿vale? Y así, 10. Muy bien. Bien, separamos piernas, cada una lo que pueda. Lo importante es que la cadera esté bien apoyada. Bien, los brazos en cruz y al exhalar, mirad, llevo la mano derecha como si quisiera cortar el tobillo izquierdo. Lo otro brazo hacia atrás, cómodamente. Y vuelvo, inspiro y exhalo y hago el otro. Inspiro y exhalo, cambio, ¿veis? Cambio. Trato de alargar todo lo que pueda al costado. Y así, 5 veces para cada lado o 6. ¿De acuerdo? Bien. Desde ahí, vamos a juntar la planta de los pies y comenzamos a empujar un poquito con los codos, abriendo cadera. Y me quedo ahí contando 30. ¿Vale? Una vez que he contado 30, junto y nos vamos a tumbar. Bien, desde ahí, manos en la nuca, entre lo cibital y nuca, y exhalo hacia arriba. Uno. Y los codos que no se vayan a la cara, abiertos. Dos. Bien, esa activación del abdomen, ¿eh? Tres. Y hacemos 15. ¿Vale? Desde ahí, colocamos piernas en escuadra. Y al exhalar, voy a estirar piernas al techo, pies en flex, y levanto cabeza y hombros. Uno. Y bajo. Y dos. Y tres. Y así, otras 15 veces. Bien. Desde ahí, voy a llevar los pies al suelo, solo tocando con los dedos. E inspiro, mirad, inspiro, doy dos toques, inspiro, inspiro, exhalo, inspiro, expiro, exhalo, inspiro, inspiro, expiro, exhalo. Y así, diez veces y cambio. Ahora, en vez de con los dedos, apoyo los talones. Y lo mismo, inspiro, inspiro, veis, mis talones, mis dedos, cómo se levantan. Inspiro, inspiro, exhalo. Vale. Y otras diez veces. Apoyo. Mirad. Vamos a hacer un ejercicio un poquito de coordinación. Mantengo las piernas en escuadra y ahora con los brazos apuntando al techo, voy a llevar el brazo derecho atrás, la pierna izquierda al frente. Inspiro, exhalo, vuelvo. Cambio, mano y brazo izquierdo, pierna derecha. O sea, inspiro, exhalo, y tres, exhalo, y cuatro. Bueno, pues sigo y hago diez con cada pierna y cada brazo, ¿de acuerdo? Y ahora los dos a la vez. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Y otros diez, ¿vale? Y desde ahí, mirad, vamos a apoyar la planta de los pies, vamos a hacer un buen estiramiento para esa cadera, ese glúteo que está ahora más, más quieto, no se mueve tanto, no poder salir, no andar. Ahora, llevo los brazos a los lados en cruz y cruzo la pierna derecha sobre la izquierda y la dejo caer hacia el lado izquierdo. Bien, ahí, haciendo palanca. Vale, mantengo ahí treinta números, ¿de acuerdo? Y subo. Cambio, ahora cruzo la pierna izquierda sobre la derecha, dejo caer. Y lo mismo, aguanto y mantengo treinta números de manera íntima. Tengo que notar que estira toda esta zona, ¿eh? Y el costado, ¿vale? Bien. Desde ahí, vamos a elevar la pierna derecha y los brazos paralelos al cuerpo. Inspiro, alargo y exhalo. Hago círculo en un sentido y círculo en el otro. Pero, cuidado, esta pierna no se mueve y la cadera tampoco baila. Solo se mueve la pierna y endurezco bien el abdomen, ¿vale? Bajo y cambio. Lo mismo, inspiro, alargando primero y exhalo, círculo en un sentido, círculo en el otro. Y así diez veces. Y lo mismo que hemos hablado. Bajo. Y ahora, vamos a estirar las piernas, brazos apuntando al techo. Alargo bien la espalda y al exhalar, subo, ro, la. Bien, ahí. E inspiro, exhalo, bajo. Y subo, exhalo. Inspiro. Y exhalo, bajo, ¿vale? Venga, seguimos. Hacemos unos seis, ¿eh? Venga, unos seis. Y nos colocamos de lado. Acordaros, de lado, brazo del suelo bien estirado, la otra mano delante del pecho y las piernas un poquito adelantadas. Elevo la pierna de arriba, ¿vale? Y al exhalar, ya subir. Uno. Dos. Tres, ¿vale? Apertura lateral. Diez veces. Bien. Y desde ahí, mirad, voy a colocarla adelante, apoyada en la planta del pie. Si queréis podéis cogerla. Y la pierna de abajo la levanto. Una. Dos. Tres. Y otras diez veces. Junto. Y flexiono. Levanto pies. Este lo hemos hecho muchas veces, ¿vale? Y sin separar las pies, exhalo. Abro. Y abro. Y diez veces. ¿Vale? Bajo. Y vamos a empujar de nuevo. Y nos cambiaríamos de lado haciendo los mismos ejercicios, los mismos tiempos, ¿vale? Venga. Ya sabemos que como no podemos cargar mucho los vídeos, pues intento resumiros y ya vosotras os dedicáis a hacer más series en casa. Nos vamos a sentarnos a hacer un estiramiento que a mí me gusta mucho. Cojo con la mano derecha, el canto del pie izquierdo, la otra aquí. Relajo cabeza y estiro espalda. ¿De acuerdo? Y también la pierna. Que no pueda, que no llegue, no pasa nada. Flexionamos rodilla y cogemos igualmente el pie. Ya desde ahí empujamos. ¿Vale? Contamos treinta y cambiamos. El otro. Relajo cabeza y empujo la espalda hacia atrás. Tirando del pie. ¿De acuerdo? Vale. Contamos otros treinta. Nos colocamos de cuquillas, manos delante. Elevo cadera y exhalando. Subo. Vale. Muevo un poquito esos hombros. Vale. Bien. Muy bien. Vamos a estirar un poquito el hombro, ¿vale? Ahora, brazo hacia un lado y como palanca. Cuento. Treinta. Cambio el otro. Cuento. Treinta. Cambio un poquito esos tríceps. Y empujo hacia atrás, ¿eh? Mirad. La mano cuelga hacia atrás. Empujo. Treinta. Y cambio el otro igual, ¿eh? Empujo. Cuento treinta. Manos. Cojo. Mirad. Debajo de la cipital. Y bajo, exhalando. Empujo hacia adelante. Llevo el mentón al pecho. Pero no force. Suave. Mantengo. Treinta. Me cojo el empeine. Empujo la pelvis hacia arriba. Y rodilla con rodilla. Estiro cuárdices. Cuento treinta. Suelto. El otro. Me cojo bien el empeine. Talón al glúteo. Empujo pelvis hacia arriba. Cuento treinta. Bajo. Me estiro. Me inspiro. Fuera. He hecho todo lo malo. Grupo. Grupo. Pues hasta aquí nuestra clase. Os animo a que veáis la siguiente. Un abrazo muy fuerte. Y cuidaros.